Una tienda de... una carnicería y una tienda que se dedica a vender té. Están distribuidos prácticamente por todas las calles de la ciudad. Este concurso de escaparates, que viene siendo ya tradición en Cartagena desde hace bastantes años, esta mañana me decían que había un comerciante por ahí que tenía un título de haber ganado un concurso del año 96, me parece, o algo así. Quiero decir que es algo ya consolera en la ciudad. Previo a este concurso de escaparates, desde la Agencia Local de Desarrollo y Empleo se promovió un curso de escaparatismo que se está dando actualmente y que ha tenido una aceptación bastante buena, no solamente a empleados de comercio, sino a titulares de comercio y pues personas que estaban interesadas en aprender el tema del escaparatismo en la ciudad. Y una vez hecho el curso, pues se ha presentado, se está presentando el concurso de escaparatismo que desde el día 12, desde antes de ayer, está ya en la ciudad los escaparates adornados y puestos. Y a partir de ahora, pues el concurso sigue de la siguiente manera y es que se van a entregar una serie de fotografías de los escaparates y el jurado pasará a visitarlos todos. Gracias. 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 Gracias.